Música América Central es la tercera región cafetalera más importante del mundo, resaltando al café como uno de los principales productos de exportación, estrechamente ligado al desarrollo socioeconómico del islam. Durante la última década, el consumo global de café ha mostrado un dinamismo sobresaliente, aumentando su demanda, sobre todo por el café de especialidad. Las exigencias del mercado ponen el futuro de la caficultura en la producción de un grano de alta calidad. Para ello, se debe emplear un manejo agronómico, integral del cultivo y utilizar productos de tecnología avanzada que incidan en el aroma, cuerpo, acidez, y dulzura del grano que generen un impacto en la calidad de la taza. Es gracias a los avances científicos de los laboratorios Albion en Estados Unidos que metalosate es un producto único, usado en la agricultura alrededor del mundo por más de cinco décadas. Por medio de la quelación y haciendo una copia fiel de la naturaleza, metalosate aporta a la planta los nutrientes necesarios a través de un proceso eficiente de absorción, traslocación y disposición efectiva de los minerales. Los minerales quelatados, elaborados con proteína de frijol de soya, son absorbidos por la planta, apoyando su desarrollo vegetativo y favoreciendo la floración, traslocándose al punto de crecimiento para influir directamente en la maduración y concentración de azúcares en el grano. La planta recibe energía en el proceso y logra, a través de los aminoácidos de origen vegetal, una mejor síntesis de proteínas en su sistema. Metalosate aporta un valor agregado al momento de consumir café, ya que su tecnología favorece el potencial genético de la planta, aumentando considerablemente la producción y calidad del grano, para aquellos consumidores que buscan una experiencia única. Metalosate, de generación en generación, presente en la región. Nuestros clientes lo confirman. Metalosate es un producto reconocido en la caficultura regional para la producción de café de altura y su exportación al mundo. Mi nombre es Raúl Rivera, soy productor de café. Nosotros somos dueños de la finca Santa Rosa, ubicada en Xalatenango. Y mi familia viene usando metalosato desde hace más de 30 años. Mi papá siempre fue fiel creador en el producto, desde que lo trajeron al país. Y a la fecha nosotros estamos trabajando y confiando mucho en los resultados que este producto da. No solo en el bienestar a la planta, pero también en los resultados que se ven en la taza. Los procesos que nosotros trabajamos acá en el beneficio de la familia son prácticamente todos los procesos que se pueden hacer en café, que son lavados, naturales y enhelados o honis. Tenemos muy buenos resultados con los enhelados. Y este año hemos estado probando los diferentes métodos de hacer otros procesos con lavado. Nosotros hemos estado participando en la tasa de excelencia desde el 2011. Y gracias a Dios hemos estado recibiendo reconocimientos bastante buenos. En el 2011 quedamos en quinto lugar. En el 2014 ya ganamos primer lugar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Méndez, campeón mundial de avaricia 2011. Y pertenezco a Four Monkeys Coffee Roasters. Ahorita les voy a explicar el proceso de catación, que es como nosotros evaluamos año con año los cafés y por temporada la calidad de cada uno de los granos que nosotros tenemos. El proceso consiste en dejar secando el café con todo y la cereza hasta que alcanza entre el 10 y el 12% de humedad. Entonces ahora ya tenemos el grano pesado. En este caso nosotros estamos usando 13 gramos de café para una taza de 8 onzas. El siguiente paso es el molido. Entonces el siguiente paso ahora es agregar el agua. Es el mismo café, misma cantidad de peso. Vamos a esperar 4 minutos hasta hacer el quiebre. El quiebre básicamente es romper la parte de arriba de la costra del café que se forma con el agua para liberar el gas que está atrapado y que ese gas sea también un parámetro de medición. El siguiente paso es probar la calidad del café de manera táctil. Y esto es yendo taza por taza, probando cucharada por cucharada y haciendo que nuestro paladar sea el que diferencie si hay defectos, si hay virtudes o si hay un café que sobresale. En este caso Finca Santa Rosa de Proceso Natural siempre pasa nuestros estándares de calidad arriba de 86 puntos, arriba de 88 puntos también. En este caso este natural ha apuntado a los 89 puntos que es uno de nuestros cafés favoritos para este año y que nos sentimos orgullosos de tener dentro de Four Monkeys. Con Metalosate, café de altura en cada sorbo.